Son estas dos líneas las que aplican todas estas funciones de limpieza. Analizamos en detalle el proyecto para llevar a cabo el análisis de sentimiento de cualquier vídeo de YouTube. En los installs e imports empezamos por instalar la librería Google API Python Client, una biblioteca cliente de Python versátil que nos permite interactuar con múltiples servicios de Google, incluyendo tanto la API de YouTube como, por ejemplo, la de Google Translate, que veremos en una segunda versión de este proyecto. Es una librería que nos permite construir aplicaciones que utilicen APIs de Google, proporcionando todas las herramientas necesarias para realizar multitud de tareas comunes. Importamos NLTK, Natural Language Toolkit, que ya está preinstalado en Google Collab, como ocurre con muchas otras bibliotecas científicas y de análisis de datos, lo que convierte a Collab en un entorno muy adecuado en proyectos de análisis de datos, aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural, al evitarnos tener que construir desde cero entornos que suelen ser complejos. Aunque en ocasiones puede que no sea la versión más reciente. Para situaciones así, en general, podemos usar PIP Install con la opción Upgrade para actualizarla, como hicimos aquí con la API de Google. O usar API Show y el nombre de la biblioteca para comprobar la versión instalada y si cumple los requisitos que necesitamos para nuestro proyecto. NLTK es una biblioteca para el procesamiento del lenguaje natural. Proporciona herramientas para trabajar con texto humano. Y en este contexto lo usamos para preprocesar los comentarios antes del análisis de sentimiento. Aquí con NLTK Download Popular descargamos un conjunto popular de recursos de NLTK, incluyendo corporas, modelos lésicos, etc. Lo que nos asegura contar con todas las funcionalidades relacionadas con NLTK que vamos a usar en el preprocesamiento y limpieza de texto de las que hablaremos en un momento. Aquí descargamos el léxico BADER, que es un conjunto de palabras preetiquetadas según su polaridad de sentimiento, positivo, negativo, neutro. Este léxico es el que utilizaremos para llevar a cabo el análisis de sentimiento. Aquí lo que hacemos es importar la función Wilt de la librería Google API Client, que es imprescindible para crear el objeto que interactuará con la API de YouTube. Algo similar hacemos ahora aquí importando la clase Sentiment Intensity Analyzer. Se trata de una clase de NLTK que usa el léxico BADER para calificar los comentarios según su sentimiento. Esta es la biblioteca para expresiones regulares en Python, que usaremos para limpiar y filtrar texto en los comentarios de YouTube. Aquí importamos funciones y listas de NLTK. Word Token Eyes, función de esta biblioteca que separa un texto en una lista de palabras. Stop Works, una lista de palabras comunes en inglés, que generalmente no contribuyen al significado de una frase. Word Net Lematizer, un lematizador de la biblioteca NLTK, que convierte las palabras a su forma base. Pandas, que no creo que haya que decir mucho, la librería más popular para la manipulación de datos en Python. Aquí la usaremos para crear DataFrames, en los que almacenar y manipular los comentarios y sus respectivas puntuaciones de sentimiento. Lo mismo podemos decir de MapLobLib, popular biblioteca Python para la creación de gráficos, que usaremos para visualizar los resultados del análisis de sentimiento con una gráfica de la distribución de comentarios por categoría de sentimientos. Con esto tenemos todas las librerías, clases y funciones necesarias para obtener los datos, limpiarlos, procesarlos, analizarlos y visualizarlos. Ahora, implementamos las funcionalidades necesarias. La primera establece la conexión con la API de YouTube y configura el objeto que utilizaremos para interactuar con ella. Este es un método proporcionado por Google API Python Client para construir un objeto de servicio que representa una API de Google. YouTube especifica que queremos interactuar con la API de YouTube. V3 indica que estamos utilizando la versión 3 de la API de YouTube. Developer Key. Aquí pasamos nuestra clave de API personal para autentificarnos. Esta clave de API nos permite acceder a recursos públicos, como los comentarios de un vídeo público, y también rastrear nuestra cuota de uso. Para crear la API Key, debemos ir a la consola de Google Cloud y añadir una Key en credenciales. Debemos también comprobar en APIs y servicios habilitados que esté habilitada la que necesitemos. Debemos, en este caso, habilitar en APIs y servicios YouTube Data API V3. Y guardamos el objeto de servicio que acabamos de crear con la función build, una variable que también llamamos YouTube. Este objeto contiene los métodos para hacer todo tipo de operaciones soportadas por la API de YouTube, como listar comentarios, buscar vídeos, etc. Este bloque tiene como objetivo extraer comentarios de un vídeo de YouTube utilizando el objeto de su API que acabamos de construir. Con Comments iniciamos una lista vacía donde almacenamos los comentarios del vídeo. Aquí inicializamos PageToken con None. Este token se usa para paginar a través de los resultados cuando hay más comentarios de los que podemos obtener en una sola solicitud a la API. Recuerda que esto ya son esas funcionalidades que nos aporta la propia API, como en el caso de PageToken. Ahora, con While True, iniciamos un bucle infinito para seguir haciendo solicitudes a la API hasta que no haya más páginas de comentarios que recorrer. En cada una de las iteraciones de ese loop con Requests creamos una solicitud a la API para crear una lista de los hilos de comentarios como en Fretz del vídeo con el ID de un vídeo en concreto. Este es un vídeo en inglés, puedes utilizar el que quieras. Al final veremos una versión que nos permite usar vídeos en español a través de la API de Google Translate. Esta Requests solicita los fragmentos Part igual Snippet de cada hilo que contienen la información más relevante sobre los comentarios. También limitamos el número de resultados a 100 y usamos PageToken igual a Page-Token para especificar desde qué página empezar. La primera será None, como indicamos al inicializar la variable antes. Con RequestsExecute ejecutamos la solicitud y almacenamos la respuesta en la variable Response. Con Comments.stent lo que hacemos es extraer el texto original de cada comentario de nivel superior desde la respuesta y lo añadimos a la lista Comments que creamos también antes. Lo hacemos utilizando una comprensión de listas en Python que nos evita tener que utilizar un LoopFor más farragoso. Aquí, toda esta parte que va entre los paréntesis es una comprensión de lista que lo que hace es iterarse sobre cada ítem en ResponseItems y extraer el texto original del comentario de nivel superior. Luego, todos estos textos se agregan a la lista Comments mediante el método Extend. Podríamos extraer también los posibles comentarios anidados o respuestas a los comentarios de ese nivel superior. Pero, en este caso, la API de YouTube los maneja de modo diferente. Los comentarios de nivel superior se encuentran en hilos de comentarios, los denominados en la API CommentFreads, mientras que las respuestas a esos comentarios se manejan a través del recurso Comments. Tendríamos que hacer una solicitud adicional para obtener estas respuestas anidadas usando el parent ID, que es el ID de cada uno de los comentarios de ese nivel superior. Es posible hacerlo, pero no vamos a verlo ahora. Con esta línea, pageToken igual a response.get, vamos actualizando el pageToken para la próxima iteración del Loop. Si no hay un siguiente pageToken, significa que hemos llegado al final de los comentarios. Y el valor, por tanto, será None. If not pageToken, verificamos si pageToken devuelve None. Si es así, rompemos el bucle infinito mediante el uso de Break, porque hemos llegado al final de los comentarios. Esto nos permite asegurarnos la iteración por todos los comentarios, sean los que sean. Este bloque de código largo incluye todas las funciones destinadas a preparar y limpiar el texto para un posterior análisis. La limpieza de texto es un paso crucial en el procesamiento del lenguaje natural, porque mejora la precisión de los modelos al eliminar ruido y normalizar el texto. Pero, una vez más, se trata de tareas totalmente estandarizadas en ciencia de datos, y muy sencillas gracias al uso de librerías como NLTK. Añadir también que, aunque están pensadas para usar con el idioma inglés, existen variantes para usar en español, y no solo NLTK. Hablaremos de ellas a lo largo del curso, pero de momento estamos empezando a familiarizarnos con la ciencia de datos. Y la alternativa de automatizar la traducción de los comentarios antes de llevar a cabo su limpieza y análisis del sentimiento puede ser válida y muy sencilla, como veremos al final del vídeo. En esta primera función, usamos la biblioteca de Python para expresiones regulares, RE, que antes importamos. Elimina todos los caracteres que no sean letras del alfabeto inglés ni espacios en blanco. Si quisiéramos hacerlo para el idioma español, la expresión regular que tendríamos que utilizar en la función sería algo como esto. Aquí convertimos todo el texto a minúsculas para asegurarnos de que la comparación de palabras no sea sensible a mayúsculas y minúsculas. Utilizamos WordTokenize para dividir el texto en una lista de palabras. Eliminamos palabras vacías que generalmente no tienen un impacto significativo en el análisis del texto. Convertimos cada palabra a su formato raíz o lema, lo que ya dijimos que se llama lematización, lo que es muy útil para comparar variaciones de una palabra como si fueran la misma. Reduce muchísimo el vocabulario necesario. Y esta función final es una especie de envoltorio que usaremos para llamar en secuencia a todas estas otras funciones que acabamos de crear. Y nos va a permitir llevar a cabo una limpieza completa del texto en todos los comentarios. Son estas dos líneas las que aplican todas estas funciones de limpieza a los comentarios que vamos recogiendo con el loop while. En la primera línea volvemos a aplicar una comprensión de lista llamando a la función completeClean, la que creamos hace un momento, que a su vez llama a todas las funciones de limpieza. Se la aplicamos a cada comentario en la lista original Comments. El resultado es una lista Clean Comments en la que cada elemento es una lista de palabras limpias obtenidas a partir de un comentario original. En la segunda línea volvemos a utilizar una comprensión de lista para procesar cada elemento de la lista Clean Comments recibida de la línea anterior. Mediante el uso de la operación Join Comment tomamos una lista de palabras. Recuerda que cada comentario es ahora una lista de palabras limpias y las une en una sola cadena de texto separada por espacios. Is, instance, comment, list se asegura de que solo se intente unir las listas. Si por alguna razón algún elemento no es una lista se deja sin cambios. Así que en resumen estas dos líneas toman una lista de comentarios sucios y la transforman en una lista de comentarios limpios que son más fáciles de analizar. Ahora estas dos líneas de código realizan el análisis de sentimiento sobre los comentarios que ya hemos limpiado. Aquí creamos una instancia de la clase Sentiment Intensity Analyzer proveniente de la biblioteca NLTK. Este objeto que llamamos SIA tiene métodos para realizar analíticas de sentimiento utilizando el modelo BADER. En la segunda línea de nuevo usamos una comprensión de lista para aplicar la función Polarity Scores a cada elemento en la lista Clean Comments. Lo que hace la función Polarity Scores es tomar un comentario como entrada y devuelve un diccionario con varias puntuaciones que indican el sentimiento del texto. Típicamente este diccionario contiene cuatro elementos NEG, NEU, POS y COMPOUND. Este último es un promedio compuesto a partir de los otros tres. En resumen estas dos líneas de código se encargan de analizar el sentimiento de cada comentario limpio generando una lista de puntuaciones que reflejan diversas dimensiones del sentimiento. El resto del código son ya tareas estándar de visualización de datos. Aquí utilizamos la clase DataFrame de la biblioteca Pandas para crear una tabla con los datos de sentimientos de los comentarios recogidos en la lista Sentiments. Cada diccionario recogido en la lista Sentiments se convierte en una fila en el DataFrame. Las claves del diccionario como NEG, NEU, POS, COMPOUND se convierten en las columnas de la tabla. Y aquí lo imprimimos. Por último usamos Matplotlib para crear un gráfico. En la primera línea extraemos las puntuaciones compuestas de la lista de diccionarios Sentiments. Esta puntuación usa la métrica de normalización devolviendo un valor entre menos uno y uno para valorar el sentimiento. Un valor más alto indica un sentimiento más positivo mientras que un valor más bajo indica un sentimiento negativo. Esta línea extrae las puntuaciones compuestas de la lista de diccionarios Sentiments. En la segunda línea creamos un histograma de las puntuaciones compuestas con Matplotlib. Establecemos en 20 el número de bins o intervalos y el parámetro alfa igual a 0.5 hace que el histograma sea semitransparente para una mejor visualización. En esta línea añadimos un título al gráfico que podemos modificar por el que queramos. Y lo mismo hacemos en estas dos líneas para añadir etiquetas a los ejes X e Y. En el eje X se encuentra la puntuación compuesta y en el Y la frecuencia con la que aparecen estas puntuaciones en los comentarios. Por último este comando muestra la gráfica como vemos. Vemos por último la segunda versión en la que llevamos a cabo la traducción de todos los comentarios al inglés antes de limpiarlos y analizar el sentimiento. Lo hacemos con este bloque no es necesario más el resto del código se mantiene igual. A diferencia de lo que hicimos con la API de YouTube aquí no estamos usando directamente la API de Google Translate. En su lugar estamos utilizando un paquete de Python llamado Translate que sirve como una especie de capa de abstracción sobre varias APIs de traducción incluida la de Google. Este paquete ya se encarga de los detalles más tediosos y no necesitamos especificar una clave API porque utilizan los endpoints de traducción gratuitos disponibles. Esto desde luego tiene sus limitaciones en producción pero es una opción válida. Seguiremos profundizando en este tema a lo largo del curso porque cualquiera que conozca un poco cómo ha evolucionado el mundo de la programación en los últimos 20 años puede ver que la ciencia de datos se basa en el uso de multitud de librerías de alto nivel de muy diversas fuentes muchas de las cuales pueden contar con versiones en español o no algo que siempre debemos considerar en cualquier proyecto. Y desde luego el especializarse en doblar al español por decirlo así multitud de aplicaciones y librerías de todo tipo es otro de los nichos de trabajo con futuro sin duda. ¡Gracias!